hola hoy les voy a enseñar a cómo blanquear la suela de nuestros tenis como pueden ver mis tenis ya están amarillos entonces yo les voy a enseñar a cómo blanquear este tipo de solas hay que comenzar el producto mágico para blanquear las suelas es este que tengo entendido que se utiliza para decolorar el cabello entonces esto es lo que vamos a ocupar también vamos a ocupar una bolsa y también un cepillo ahora para continuar lo que recomiendo es llenar la tapita del producto y ya que la hayamos llenado ya que la hayamos llenado vamos con el cepillo a esparcirlo en todo el tenis en toda la suela perdón así como pueden ver lo estoy esparciendo si se ve como quedando esto es lo que vamos a hacer en toda la suela lo pueden hacer por parte si quieren yo voy a hacer la mitad de la suela toda la cara que se ve ésta así así pueden ir luchando poco a poco con cuidado pueden usar guantes que es lo más recomendable que usen guantes ahora sí como pueden ver ella leche todo le voy a echar un poquito más en la punta que es donde me faltó aquí así listo ahora lo que vamos a hacer es que la bolsa la recortamos yo aquí ya la recorte y la vamos a poner encima del producto así aplastando la que quede pegadita a la suela donde pusimos el producto yo lo voy a hacer aquí la mitad y después voy a hacer la otra mitad como pueden ver ella quedó ella está con con la bolsa y ahora lo lo que vamos a hacer es sacarlo al sol y y y ya quedó como pueden ver la suela ya está blanca a ver si se puede ver de cerca ahí está ya está blanca entre más sesiones le den más blanca puede quedar si es que está muy amarilla y como pueden ver este es el otro par que tengo todavía no le he blanqueado y está la diferencia ahí pueden ver este está amarillo y ya está blanquito se tendría que aplicar el mismo proceso y como pueden ver esta es la diferencia muchas gracias nos vemos en un siguiente vídeo bye y y y y y y y